Según la Policía Nacional en Arauca, la campaña de autocuidado de sus bienes lo que se busca es de llegar a todas las viviendas y ciudadanos del municipio de Arauca con el fin de no darle oportunidades a los delincuentes. El comando del departamento de policía a través de un trabajo conjunto con la alcaldía, la fuerza pública y todos los entes de Arauca capital, estamos haciendo el lanzamiento el día de hoy de esta campaña preventiva. El objeto de esta campaña es llegar a todos los hogares, a todos los ciudadanos aquí en Arauca capital para empezar a manejar la parte de prevención. Es importante mandar ese mensaje de prevención, de autocuidado y también es muy importante la parte de denunciar. El subcomandante del departamento de policía de Arauca, Coronel Freddy Pérez, entregó un balance de las capturas que se han realizado. El comando del departamento de policía ha hecho un trabajo en Arauca capital contra el hurto en todas sus modalidades. Tenemos 93 capturas por todas las modalidades de hurto, es importante que es un trabajo que se ha desarrollado con Fiscalía General de la Nación y también con nuestra fuerza pública. Tenemos la recuperación de 993 bovinos, que es un trabajo articulado con Fuerza Aérea, Ejército y Infantería Marina en todo el departamento de Arauca y especialmente en Cana Arauca capital, que tenemos el flagelo del hurto de avijato y hurto a cabezas de ganado. Tenemos la recuperación de 104 elementos a diferentes personas en diferentes modalidades celulares, equipos de sonido, celulares y otros objetos que han sido hurtados acá en Arauca capital. Tenemos la recuperación de 34 celulares y la recuperación de 34 motocicletas en diferentes operativos acá en Arauca capital. El alto oficial señaló que los delincuentes que están utilizando en Arauca es la modalidad del jalado de motocicletas. La campaña preventiva no es dejar las motos abandonadas, no es dejar llaves puestas y no es dejar las motos botadas en vía pública, que es lo que más estamos sufriendo. La modalidad que se está desarrollando acá en Arauca capital es el jalado, el llamado jalado de estas motocicletas. Cuando llega el dueño de la motocicleta no la encuentra donde la dejaron frente a la calle, donde la han dejado. También la policía dio a conocer que en los últimos días se han recuperado algunas motocicletas que han sido hurtadas. Haciendo un balance de casos desarrollados en las últimas dos semanas, tres semanas, en Arauca capital tenemos dos casos de señalar contra el hurto de personas y hurto de motocicletas. En el primer caso tenemos la recuperación de una motocicleta con coordinación, con Fiscalía General de la Nación, con nuestros fiscales, con Policía Judicial, donde se realizó una diligencia de allanamiento, donde se realizó una captura y la recuperación de la motocicleta. A una persona, a una señora, una femenina, quien era la dueña y la estaba pagando. También tenemos con Fiscalía General de la Nación la orden de policía judicial de un inmigrante extranjero que se dedicaba al hurto de mujeres acá en Arauca capital, que era continuo. Y con el buen trabajo que se desarrollara con nuestro fiscal y con nuestros funcionarios de policía judicial, se logró la captura y la judicialización de esta persona. Las autoridades del departamento de Arauca seguirán atacando a los delincuentes de frente en esta región del país. Esperamos seguir trabajando en este momento, atacando de frente al hurto a personas y desarrollando nuestra campaña de prevención, que ha sido con el apoyo acá del señor alcalde y con nuestra fuerza pública, con nuestra infantería de marina, en la parte del río Arauca y todas las actividades que se han desarrollado. Vamos a trabajar, tenemos el objetivo claro de disminuir el hurto a personas y todo lo que se viene presentando acá en Arauca capital. Policía, Ejército y Armada Nacional serán los encargados de garantizar la seguridad a todos los habitantes del departamento de Arauca.